amigos un favor antes de empezar el vídeo si te gusta el contenido de este canal suscríbete y activa la campanita es rápido es gratis y me ayuda a seguir haciendo contenido como este y bueno comenzamos con el vídeo qué tal amigos cómo están los saluda ángel y el día de hoy siguiendo con el vídeo de consejos básicos para rodar en moto les comparto consejos para mejorar la conducción en motocicleta y sin más comenzamos con el vídeo lo principal y muy obvio para mejorar y conocer tu motocicleta es rodar aunque sea las tortillas oa la tienda pero procura montar tu motocicleta esto es lo que te va a dar mayor experiencia y va a ser fundamental para mejorar ahora teniendo como primicia lo anterior te voy a comentar algunos ejercicios simples de hacer los cuales son impartidos en nuestro grupo bajo la dirección de alexio que tiene muchos años de experiencia en motocicleta y ha impartido otros cursos de manejo defensivo para motocicleta lo único que vas a necesitar es un espacio amplio alguna explanada o estacionamiento sería una buena opción también vas a necesitar un gis o un pedazo de carbón para marcar la pista de los ejercicios si aún estás en un nivel muy básico vas a necesitar equipo de protección una pechera unas rodilleras y unas cuaderas y aunque ya seas el dios del manejo en motocicleta si vas a practicar siempre usa casco y guantes por lo menos más vale prevenir que lamentar y ahora sí comencemos vas a hacer dos círculos grandes como los que te muestro en esta imagen y dentro de ellos otros dos en el centro pequeños en este ejercicio vas a practicar la inclinación de tu moto en curva tienes que dibujar con tu motocicleta el contorno de los círculos en forma de ocho algo más o menos así empieza con círculos amplios y poco a poco ya cuando hayas dominado ese paso ve trazando los ochos más cerrados no te desesperes esto lleva su tiempo en el siguiente ejercicio consiguete unas piedras o marca en el suelo pequeños círculos en línea recta más o menos a diez pasos de distancia marca diez círculos en este ejercicio tienes que pasar entre los círculos marcando el zig zag esto es algo más o menos así cuando ya dominaste los círculos a diez pasos ve reduciendo la distancia y ve aumentando la velocidad con la que pasas entre ellos ahora marca una línea de salida y a una distancia de entre 30 a 50 metros aproximadamente coloca otra línea y márcala bien de tal manera que la puedas ver con facilidad en este ejercicio vas a salir de la línea de inicio hacia la final pero antes de llegar debes hacer un frenado hacer alto total a manera de frenado de emergencia pero no debes rebasar la segunda línea esto te va a servir en caso de que alguna vez se te presente un percance de este tipo algo muy importante y muy probable es que la moto derrape un poco ya que si nuestra moto no cuenta con frenos ABS esto puede pasar pero no te espantes mantén la calma y trata de controlar tu peso para que la moto se estabilice recuerda siempre empezar de menos a más esto quiere decir que empieces con velocidad baja y un frenado suave en cuanto hayas dominado esto aumenta la velocidad y ocupa un frenado más contundente y ya por último el más divertido de todos los ejercicios y que yo creo la mayoría conoce son las famosísimas carreras lentas marca una línea de salida y a 50 metros aproximadamente una meta la finalidad es que el último que llegue gana así que tienes que ir lo más lento posible y mantener el equilibrio quien toque el suelo con sus pies queda descalificado aquí te dejo un ejemplo este ejercicio te va a ayudar a obtener un mejor equilibrio en tu motocicleta esto también te va a servir a su vez si te gusta andar en terracería el equilibrio es importante y para rescatar algún derrape debes saber controlar el peso para que la motocicleta se estabilice la práctica hacia el maestro y aquí un claro ejemplo recuerdas al novato jose del vídeo anterior ya no es tan novato verdad y todo gracias a la práctica y ganas de mejorar así que vamos a practicar ya que nunca se deja de aprender espero les haya gustado el vídeo y pongan en práctica estos ejercicios amigos que son de querétaro con gusto nos pueden contactar en la página de face en instagram y o en los comentarios ya sea para que practiquen con nosotros o salir a rodar en mis redes sociales siempre estoy publicando próximas rodadas o eventos amigos de cualquier otro lado nos pueden dejar también su comentario y tips de manejo ya saben para enriquecer los vídeos y que todos podamos aprender de todos les mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo estamos indicando puro flow con fuerza de un batazo honesto porque para juego no me presto dejando más que tinta en cada ojo y cada texto demuestro pura calidad en cada rima y de poco en poquito vamos a romper tarimas me adentro el micro y el beat como mi instrumento mientras otros siguen atascados en su excremento que se buscan si ni siquiera avanzan ni se luzcan si BH se desata verán como sueños que un canal lo ponde